Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca alemana Bosch afina un motor de hidrógeno que tiene como potencia 563CB para este supercoche que todo el mundo debería ver y también oír en acción y bueno como sabemos esta marca de alto rendimiento multinacional alemana trabaja a la mano de la marca de coches deportivos y de carrera francesa Ligier en un motor de combustión hidrógeno que posee esta pinta de la cual vamos a hablar ahora y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Bosch planea lanzar un nuevo motor de combustión interna que funcionará exclusivamente con hidrógeno el año siguiente 2024 culminando el trabajo en este campo que comenzó en el año 1016 bueno, estos motores están vistos como una forma de alcanzar las cero emisiones con motores al estilo convencional y ligeramente adaptados tanto para la competición como para la ciudad y bueno, en 2023 tanto Bosch como Liger ya tanto Bosch como Liger ya desvelaron un prototipo de un motor de combustión interna hidrógeno en torno a un motor tipo BC biturbo de 3 litros y bueno pese a las conquistas de los vehículos totalmente eléctricos en los recientes 10 años el hidrógeno continúa siendo un tema candente para un puñado de fabricantes automotrices o sea fabricantes de coches que ya desarrollaron y han producido vehículos comerciales con pilas de combustibles bueno, puede que se adivine que se está hablando de marcas tales como las japonesas Toyota y Honda y también la alemana BMW y bueno, si bien las tres invierten en coches eléctricos también prevén un futuro donde vehículos con pilas de combustibles de hidrógeno de todos los tamaños coexisten con los eléctricos de batería jugando un importante papel en el ecosistema de las cero emisiones y bueno, pero aquellos vehículos de pila combustible no son lo único que se podría llegar a ver en aquel resplandecente futuro este año en el CES, la marca de alto rendimiento alemana Bosch aportó nuevos datos de sus planes para una manera diferente de utilizar el hidrógeno para impulsar automóviles, o sea coches es un motor hidrógeno y se prevé que esté listo a finales de este presente año 1024 y bueno la compañía también está trabajando los componentes para un motor hidrógeno el cual transforma este combustible directamente en energía sin convertirlo previamente en electricidad eso aseguró la mismísima marca Bosch a través de un comunicado y bueno una vez alimentado con hidrógeno verde este motor es prácticamente neutro en carbono una de las recientes veces que se vio motores a hidrógeno en coches de producción fue bajo el capó de los sedanes TBMW hace unos 20 años atrás cuando la marca automotriz Bávara construyó una pequeña flotilla de mostración de serie 7 con motores modificados para quemar el hidrógeno y bueno ese prototipo el 750 HL poseía un motor tipo B12 capaz de funcionar con gasolina o con hidrógeno volviéndose de facto un coche un coche híbrido el tanque de hidrógeno garantizaba una autonomía que tenía 400 kilómetros permitiendo por aquel entonces al conductor cambiar al depósito de gasolina y bueno aquellos experimentos de la marca BMW pese a ser impresionantes de la perspectiva de la ingeniería no reportaban unas prestaciones singular ni nada parecido a beneficios para el conductor promedio al contrario tendrían que haberse visto obligado a buscar estaciones de repostaje de gasolina e hidrógeno como añadidos a los costes de todo un BMW serie S con motor tipo B12 y bueno por supuesto esto fue hace ya 25 años atrás desde aquel entonces los motores de combustible interna se volvieron más eficientes y también aparecieron en el mercado algunas máquinas con pila de combustible de hidrógeno y bueno Vosch Engineering se asoció con la marca Liger Automotive para construir un coche prototipo basado en el modelo de competición JS2R el cual revelaron en la reciente versión centenario de las 24 horas de Le Mans o sea la del año anterior dicho coche prototipo monta un profulsor biturbo de 3 litros reconvertido para quemar hidrógeno con un sistema de inyección modificado que tiene como potencia 563 cb y como par tiene 650 nm y bueno como no las intenciones de un coche de competición con tal motor y algo orientado a la eficiencia son diferentes y bueno pero el experimento mostró que los coches de alta prestaciones con motores como tiene interna pueden ser bastante respetuosos con el entorno dentro y fuera de las pistas y bueno Vosch mira mucho más allá que los fabricantes que ya están ofreciendo vehículos a hidrógeno hacia un futuro donde el hidrógeno podría ser mucho más común y estar disponible para su repostaje en vehículos híbridos o sea de gasolina hidrógeno que llenen sus tanques junto con los que son de pila combustible y bueno aún así y estos últimos y los eléctricos serían sus principales competidores al menos si los fabricantes que los están ofreciendo si continúan haciéndolo eh mientras en paralelo eh aumenta el número de surtidores de hidrógeno disponible bueno cabe decir cabe mencionar que cualquier futuro que implica los vehículos de hidrógeno depende de las estaciones de repostaje de repente depende de las estaciones de repostaje que alcancen una mayor cobertura de la que se ha visto hasta el momento así que aún tiene que pasar cosas antes que antes de que este futuro hidrógeno se transforme en una realidad y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao